Oh, baby, todo esto es por ti Todo lo que gane me lo gasto junto a ti Elige vacaciones en Ecuador o París Cuando todo esto esté pegando por aquí Nena, te llevo pa' donde tú quieras si quieres hasta el amanecer Solo Dios será testigo de todas las cosas que vamos a hacer Tengo mi objetivo claro, mantenerte aquí, no te quiero perder Nos vamos a esa rutina y fluyamos solo como tiene que ser Vámonos a fuego Me quemas, te quemo Tú te vas, yo muero